Entidad Estatal Socialista GranMense en función del desarrollo agrícola del país. Con la incorporación de dos máquinas cosechadoras de arroz, la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de la provincia de Granma se encuentra en mejores condiciones tecnológicas para asumir el corte mecanizado del grano. Son una cosechadora que está destinada al mercado latino, climatizada para nuestro tipo de clima. Son capaces de trabajar con un rendimiento altísimo. Una tecnología muy avanzada comparada con las 50, 70, por ejemplo, que tenían antes aquí en el grupo. Tienen tecnología nivelante para trabajar en terrenos con inclinación. Ellos automáticamente nivelan las cribas y son capaces entonces de agrupar y desagrupar el cultivo para hacer mejor la limpieza. Mayor aprovechamiento de la jornada laboral y más productividad de la máquina. Procedentes de Brasil, las maquinarias fueron adquiridas con financiamiento propio gracias a la posibilidad que se le brinda a las empresas estatales cubanas de realizar importaciones de forma directa. Y nos permitió a nosotros exportar mucho, mucho carbón vegetal y otros productos, vender también en frontera, que nos garantizaron el financiamiento para poder importar estas máquinas. ¿Por qué lo hicimos? Porque el cuello de botella de la empresa estaba en la cosecha. Cada año perdíamos miles y miles de quintales de arroz por falta de cosechadoras, de piezas de repuesto. Nos tuvimos que imponer sobre varios obstáculos, muchas cosas, muchos aspectos que imponen los trámites todavía que existen en Cuba, pero logramos que eso se hiciera realidad. Algo que en estos momentos estamos probando aquí para sentirnos más satisfechos del trabajo realizado. Con un costo de 450 mil dólares y 14 millones de pesos moneda nacional, la compra de estas dos cosechadoras da respuesta a una de las preocupaciones más latentes en los productores, el corte del cereal en el momento adecuado. Con esto garantizamos que no haya más pérdidas. En segundo lugar, disminuyen las pérdidas en cosecha. Hay un ahorro considerable de combustible, de lubricante, de piezas de repuesto, porque estas máquinas sustituyen 4 o 5 máquinas de las viejas que tenemos que tienen 15 o 20 años de explotación. Los ingresos provenientes de estas modernas combinadas permitirán a la empresa José Manuel Capote Sosa continuar el proceso inversionista para recuperar la producción de arroz severamente afectada ante la escasez de insumos, equipamientos y maquinarias. Constituye este un paso hacia el avance tecnológico de la empresa estatal socialista con financiamiento proveniente de sus producciones alternativas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.